Intercepta el conjunto del Banco Central ahí sobre ese sector El Banco Central es precisamente el que estaba presionando Intenta la sorpresa En el remate con el número 5 Estúbar Carrasco se va por fuera Y vendrá el saque de puerta, puerta, puerta Para el conjunto de Edipo Elki Claro y entonces retomando también La final de la Copa Sportec Torneo Sportec 2013 Falta ahora que En pantalla hay una falta del empujón Que le daban al Mendy Intenta la sorpresa en el terreno mojado El remate y se queda ahora el guarda El Banco Central ya quitó El terreno de juego Con la desatención en zona defensiva El bañito que tendrán a ser en el equipo de Edipo El Banco Central reiteración Y prácticamente sobre la línea Era precisamente Estúbar Carrasco el hombre Que despejó ese balón En una desatención No se comunicaron Defensa del marco Y pues por supuesto De anotar también Un gol ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Edipo, gol, Edipo, gol, Edipo, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Se presenta! ¡Por eso somos campeones! ¡Campeones! ¡Camiseta número 13! ¡Emerson Bogandes! ¡Dip! ¡Slauco, yauny! ¡S hermanos! ¡S que están disfrutando de la finales! ¡Jóven conjunto del Banco Central! ¡Precisamente Slauco, yauny! ¡En el remate! ¡Que intentaba sobre su prevención! ¡Gol! 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 ¡Gol del Banco Central! ¡Gol! 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 ¡Luis! ¡Bravo! ¡El centro sobre el centro derecho! ¡Es la Ocuyauri que intentaba a Bambi un remate! ¡El despeje en el cuarta meta! ¡Y en el cierre sobre banda izquierda! ¡El jugador con el número 3! Corta un mareo porque dice que la bola le golpeó en una parte de la cabeza en la que le genera inestabilidad y entonces fue. Sí, ahí observamos la repetición cuando intentaba que se perfilaba, realizó una buena diagonal. Ojo, atención que viene el conjunto del ritmo, el vuelve a meta sobre el sector propio penal. Penal, clarísima falta de penal se proyectaba en ofensiva, ya el conjunto lo di por reiteración de esa jugada y ahí lo tienen ustedes. Como agarra su pierna derecha en el guardameta, Guillermo Gómez, pena máxima, 11 contra 11. Jeremy Soto contra Guillermo Gómez, se prepara, se perfila, Jeremy. ¡Divina, gol! ¡Gol! ¡Gol de adipo, gol de adipo, gol de adipo, gol! ¡Cobro perfecto desde la pena máxima! ¡Guárdameta al sector! ¡Izquierdo de su marco el balón al centro! ¡Toque perfecto, toque al centro! ¡Cuándo! ¡El referi principal del Jocker Molina dice... ¡Esto se terminó! ¡Finaliza la... ¡Viste el referi Chocker Molina y nos vamos a la segunda parte! ¡Viste el cordero! ¡Cordero le saque! ¡Despeja bien ahora! ¡El cuadro! ¡Del banco central! ¡Era y Silvio Sandoval! ¡No quiere pasar problemas! ¡El guardameta como se tuvo! ¡Colar de perder! ¡Lauco! ¡Correcto! ¡Cosión de hermanos! ¡Codilla! ¡Este río! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Se van en incorporación ahora! ¡Sobre el sector izquierdo viene el Lauco! ¡Yauni! 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 ¡Sobre el sector izquierdo el centro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del banco central! ¡Gol! 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 ¡Gordos, cabezazo y el gol! ¡Gol! ¡Gol! Al corazón del área Pierde la marca El conjunto del libro Y llega El bueno Cae el torno Va a tomarse A la ofensiva Terreno de juego La plaza de palestina Ahora cae el gol El gol Otra vez en el centro Viene La ofensiva Que intenta montar ahora Cristian Cordero Cordero en el tránsito Hacia los projeitos Ahora para Jeremy Soto Jeremy Soto Y el centro ¡Palo! Goal 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 Mérifo gol Mérifo gol Mérifo gol Goal 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 El conjunto de Edipo No hay que llegar mucho Sino saber llegar Repetición en pantalla Para hoy al mundo En la incorporación Sobre el sector derecho El centro que lo otro Hay que ejecutar El jugador Jeremy Soto Atención Que nació el bicampeón Nació el dos bicampeones De la Copa Y de la Nesportes Al 5 de la Nesportes Mérifo gol De la Copa Y de la Nesportes Al 5 de la Nesportes Torneo de la Copa Empresarial Esporte 2013 ¡Felicidades a los campeones! Y con esta imagen de los flamantes bicampeones de la Copa Empresarial Esporte 2013 A nombre de todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión En agradecimiento a la empresa Esporte por todo su apoyo Y a todos ustedes que han seguido esta transmisión De verdad muchísimas gracias Nos dejamos con la telenovela Terra Esperanza Seguidamente RTN Noticias Y nosotros nos encontraremos en una...